En seguida el mundo de colores de los teletubbies, después seguimos divirtiéndonos con los teletubbies y luego una heroína de la naturaleza, Connie la Vaquita, aquí en Discovery Kids Bueno, vamos a ganar, ¿ok? No descansa, ¡vamos! ¡Te falta un ganonino! ¡Toma ganonino! ¡Y arriba, arriba! ¡Arriba! ¡A ganar! ¡Cumbra! Hacete grande con Danonino ¡Danonino y hay que ser! ¡Recuérdame! En seguida el mundo de colores de los teletubbies, después una heroína de la naturaleza, Connie la Vaquita y luego a todo vapor con Thomas y sus amigos, aquí en Discovery Kids Dale, abrilo ¡Guau! ¡Qué onda! ¡Serenito! ¡Quiero cantar! ¡Serenito! ¡Quiero cantar! ¡Rubado el pasta! Viví el Serenito Cold Music Club Encontra los stickers de la música que más te gusta en cada bote de Serenito ¡Una promo con toda la onda! ¡Diversión inminente! Clarita y Toño, como todos los niños, saben que preparar sándwiches con pan blanco bimbo es muy fácil y rápido y saben que además son irresistibles ¡Pan blanco bimbo! ¡Siempre rico, siempre fresco! ¡Nuevo búbalú naranja salvaje! ¡Probalo! Había una vez una estrella del programa Plaza Sésamo que se llamaba Elmo Un día quiso tener su propio programa y lo tuvo Después hizo películas y se convirtió en una de las estrellas más grandes del mundo ¡Ese es el mundo de Elmo! Ahora es súper famoso y está en Discovery Kids ¡Es genial y divertidísimo! El mundo de Elmo tenía que ser aquí, en Discovery Kids ¡Ja, ja, ja! Pablo tiene un table Blabre, blibro, blu Gracias está grabable Blabre, blibro, blu Coli la vaquita es joven y traviesa Mete su nariz en todas partes Y vive aventuras increíbles en contacto con la naturaleza Una nueva amiga llegó a casa ¡Ja, ja, 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 Y cada vez que lo haces, te transformas en un horrible monstruo de casi tres metros. Espantoso. Doloroso. Monstruoso. Algunos quieren ser monstruos, otros no quieren serlo. Y el pobre Warren es monstruo por error. Monstruosamente divertido. Aquí, en Discovery Games. Tracy McQueen es una inventora fuera de serie. Si te rompes una pierna, pierdes algo y no lo encuentras, o quieres tener más éxito en tu deporte favorito, llama a Tracy. Ella te ayudará a resolver cualquier situación. Porque cuando hay problemas, se le ocurren sus mejores ideas. Tracy McQueen, aquí, en Discovery Kids. Los hámsters más tiernos del mundo ya pueden entrar a tu casa. Llegaron las figuritas Hamtaro. Los hámsters más queridos de la televisión en figuritas autoadhesivas y metalizadas. Figuritas Hamtaro. Pequeños hámsters. Grandes aventuras. Ya sabes sus nombres. Tinky Winky. Tinky Winky. Tinky Winky. Tinky Winky. Tinky Winky. Tinky Winky. Ya sabes que lo repiten todo muchas, muchas, muchas veces. Otra vez. Otra vez. Pero no creas que lo sabes todo. Te pasan muchas sorpresas por descubrir. Los Teletubbies. Conócenos cada día un poquito más. Aquí, en Discovery Kids. ¡Adiós! Una heroína de la naturaleza, Connie la vaquita. Después, a todo vapor con Thomas y sus amigos. Luego volamos entre las nubes con J.J. el avioncito. Aquí, en Discovery Kids. Nadie puede resistirse a los hot dogs y hamburguesas con panes bimbo. Sabu Mafu come algo rico y se vuelve loco. ¡Sabu Mafu! Es fuera de serie. Soy Sabu el Super Lemur. Tiene las más locas ideas. El mayor invento de Lemur de todos los tiempos. Y sus mejores amigos son los hermanos Kratos. Todos viven en un mundo de mascotas y animales salvajes. Hay muchísimos amigos en el mundo de las criaturas. No pierdas de vista a Sabu Mafu. Aquí, en Discovery Kids. Animales asombrosos en Discovery Kids. Este es Bob y no es feroz. Este es Dizzy y es traviesa. Este es Dink, el pensador. Este es Dudi y le gusta la lectura. ¡Son los Cubitos! Viven en un mundo de fantasía y diversión. Les encanta bailar y cantar igual que a ti. Acompaña a los Cubitos en sus aventuras de magia y color. ¡Vamos a cublacernos! Aquí, en Discovery Kids. Aquí, en Discovery Kids. ¿Quién es Barney? ¿Quién es Barney? Barney es un dinosaurio enorme. ¿Qué hace Barney? ¿Qué hace Barney? Canta, baila y juega toda hora. ¿Dónde está Barney? ¿Dónde está Barney? Barney está en Discovery Kids. ¡Barney y sus amigos! ¡Tenía que ser aquí, en Discovery Kids! ¡Estás viendo Discovery Kids! Ya conoces a Bob el Constructor. Y al resto del equipo. En esta obra en construcción, Bob y sus amigos no son los únicos que piensan. Y aunque a veces se meten en problemas. No paran de reír y jugar. ¿Wendy? Un mundo de diversión y mucha fantasía. Bob el Constructor. Aquí, en Discovery Kids. Connie la vaquita. Ya regresa. ¡Vamos! ¡Ciao! Prepárense para disfrutar el nuevo Búbalú Naranja Salvaje. ¡Je, je, je! ¡Rey lleno de juguito! ¡Nuevo Búbalú Naranja Salvaje! ¡Probalo! Maneja tus sonrisas con precaución. Mira que te dan mucha energía. Sonrisas es energía de cereal más leche. Cuatro sonrisas tienen más energía que un bol de cereales. Sonrisas con Nutrileche. Sonrisas con Nutrileche. Que dan mucha energía. Existe un lugar donde viven muchos famosos. Reporteros atrevidos. ¡Se dicen que se están llorando! Hermanos bromistas. Pájaros bailarines. Vaqueros torpes. Y monstruos gruñones y traviesos. Todos siempre juntos en la plaza donde se reúnen las grandes y pequeñas estrellas. Plata Pétamo. Aquí, en Discovery Kids. ¡Ópera! 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 ¡Ya! ¡Sabes qué gusto tiene, su locura! ¡A ópera! ¡A resonar su Sópera y rompela! ¡La Sópera, el tanto, la loca! ¡Aprovechala! Ahora en todos los costos, a 75 centavos. Nombre, Tomas, edad desconocida Dirección, en una estación de tren, donde sino Este es Tomas, el único trencito que vive mágicas y divertidas aventuras Y estos son sus amigos, el autobús, el helicóptero, un locomóvil y los trenes de la estación Me gusta hacer locomotores ¿Ya tienes tu boleto? Súbete a bordo Tomas y sus amigos, tenía que hacer aquí, en Discovery Kids ¿Hola? ¿Reparaciones vos? ¿Podemos repararlo? ¡Sí, podemos! Cubra sus oídos amigos, eso hace mucho ruido ¡Fabuloso! ¡Ja, ja, ja, ja! Bottle Cops to Tops, en Discovery Kids ¡Ay, pero eso está horrible! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡Oh, no! El veterinario en Discovery Kids Continuamos con Connie la vaquita Enseguida a todo vapor con Thomas y sus amigos Después volamos entre las nubes con J.J. el avioncito Y luego máquinas que juegan con Bob el constructor Aquí en Discovery Kids ¡Eh, ropa! ¿Sabes qué gusto tienen tus locuras? ¡Arrumba! Las riquísimas galletitas de chocolate que sacan crema por los agujeros Ahora las rumbas son de ópera Porque están todas locas Aprovechala ahora en todos los kioscos a un peso 25 Nuevo Bubalú Naranja Salvaje ¡Probalo! ¡Naranja! 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 ¡Eh, merengada! Estirá su riquísimo relleno hasta el infinito Ahora las mercadas son de ópera Porque están todas locas ¡Aprovechala ahora en todos los kioscos a un peso 25! ¡Cuidante su riqueza! Animales asombrosos en Discovery Kids Continuamos con Thomas y sus amigos Conoce a todos los amigos de JJ y el avioncito Narices, dibuja y escribe en el cielo Tracy, siempre vuela sonriente Erky es un helicóptero muy simpático Y el viejo Oscar no para de hacer espiral Ven a jugar y diviértete con JJ y el avioncito y sus amigos Aquí, en Discovery Kids Hola, me llamo Izzy, sigo en México Y me encanta Discovery Kids Discovery Kids presenta la historia de Henry Un chico que tiene 8 años y superpoderes secretos que no puede dominar Aquí está cuando no come las zanahorias mágicas Y aquí está, después de comer el puré de zanahorias mágicas Una nueva serie que se va a dejar con ganas de comer zanahorias todo el día Las aventuras de Henry Tenía que ser aquí, en Discovery Kids Bing y Bong viajan por las galaxias en busca de aventuras Y aunque viven en el espacio Y hablan otro idioma Están muy cerca de ti En este universo de nuevos mundos Bing y Bong tienen cada día una nueva misión Pequeños planetas Con Bing y Bong Aquí, en Discovery Kids Ya regresa JJ y el avioncito A ver si te integras ¡Vamos! ¡Jeorreca! ¡Vamos! M� pent gewas ¡Vamos! 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 La 1947 ¡Señorreca! ¡Vamos! ¡Vamos!! ¡Vamos! 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 Animales asombrosos en Discovery Kids. ¡Hola, hola! Soy yo, Pelocito Bimbo. Fíjense, la riqueza del pan tiene del frigo. ¡Mmm, mmm! Pura energía y fibra. De eso hay que sumar las vitaminas y minerales que Pan Bimbo contiene para una sana alimentación. Siempre rico, siempre fresco. Aquí tienes cinco razones para conocer a Pech el veterinario. Una, Pech cura todos los animales. Dos, es el héroe de la ciudad. Tres, no le tiene miedo a nada ni a nadie. Cuatro, sus mejores amigos son su perro ovejero y una iguana. Y cinco, es fanático de Discovery Kids, igual que tú. Entonces, conoce a Pech el veterinario. Y si tienes alguna duda, pídele una cita aquí en Discovery Kids. Continuamos con JJ y el avioncito. Me llamo Berenice, tengo seis años, estoy en Argentina y les mando un beso a los chicos que ven Discovery Kids. Pingüinos Marinela, doblemente ricos. Todo el construtor. ¡Gracias! Con tu detergente habitual podes lavar todo esto, que no es poco. Es poquísimo. Hola, bombón. Soy la gota de magistral. Vení que te muestro cuánto es mucho. Con una botella de magistral lavas una, dos, tres, cuatro veces más. Porque cada vez que lavas una gotita, muá, hace todo. ¿Y también costas cuatro veces más? No. Magistral rinde como cuatro, pero cuesta menos que cuatro de esos. Ahorras platita. Rindo más, a la larga cuesto menos. Y mirá cómo desengraso. ¡Es magistral! Cuesta menos, porque rinde por cuatro. A los siete años me di cuenta que el amor era fugar. Primero fue Martín. Cuando no me dio la parte con crema de su Oreo, supe que todo había terminado. Después vino Juan. Luego Marcos. Me preparé para quedarme soltera. Y de repente sucedió. Carlitos me dio la parte con crema. Amor verdaderos para siempre, o por lo menos hasta que termine el año de colegio. Y el más chico les gritó, a un lado, no quepo. Los demás se movieron, pero uno se cayó. Cuatro osos en la cama y el chiquito les gritó, a un lado, no quepo. Los demás se movieron, pero uno se cayó. Tres osos en la cama y el chiquito les gritó, a un lado, no quepo. Los demás se movieron, pero uno se cayó. Dos osos en la cama y el chiquito les gritó, a un lado, no quepo. Los demás se movieron, pero uno se cayó. Un oso en la cama y el pobre gritó. Plaza Sésamo, aquí, en Discovery Kids. Tracy McDean es una inventora fuera de serie. Si te rompes una pierna, pierdes algo y no lo encuentras, o quieres tener más éxito en tu deporte favorito, llama a Tracy. Ella te ayudará a resolver cualquier situación, porque cuando hay problemas, se le ocurren sus mejores ideas. Tracy McDean, aquí, en Discovery Kids. Continuamos con Bob el Constructor. Enseguida, jugamos y aprendemos con Barney y sus amigos. Después, seguimos jugando con Barney y sus amigos. Y mascotas y animales salvajes, en Sabumafu, aquí, en Discovery Kids. Arcor Cereal Milk. Cereales con leche, en una barra muy nutritiva. ¡Revolver la pelota! ¡A vos! ¡A los otros! Arcor Cereal Milk. De vainilla y de chocolate. Riquísimos cereales con leche, ahora portátiles. Vamos con Barney. Dos R's tiene el tarro, Enrique, solo una. Dos R's como en Jarro y una como en Manrique. Dos R's tiene el tarro, Enrique, solo una. Dos R's como en Jarro y una como en Manrique. Dos R's como en Jarro y una como en Marro 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 y una como en Marro. Gracias.